El presidente general de la Corporación Nacional de Electricidad, Antonio Intriago, renunció a su cargo la tarde de este lunes. El exfuncionario señaló que su decisión respondía a los comentarios que lo asocian con un supuesto pacto entre el gobierno y la familia Bucaram. Durante los últimos días he leído con mucha preocupación cómo se han utilizado diferentes criterios para desprestigiar mi imagen como funcionario público dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno. Seguramente los intereses de un grupo de personas que estuvo detrás manejando el sector eléctrico durante años son los motivos de todos estos malos comentarios que se han venido dando. Por eso, y después de haber consultado con mi familia, pero con mucha lealtad al presidente, pongo a disposición mi cargo para que con la única finalidad no se utilice mi nombre como excusa para conspirar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno.